Una semanita de relax, por decir, pero no, siempre focalizado y mentalizado en el propósito y en el proyecto que tenemos, que estamos firmes y con convicción de que podemos hacer, mejorar la muy buena elección que hicimos, porque consideramos que hicimos una muy buena elección y pocos votos nos separan del oficialismo y entonces estamos trabajando, por eso no queremos perder ni tiempo ni nada, porque apostamos y creemos en el proyecto que tenemos. Muy bien. Más allá de la política, hay una campaña que estuvieron llevando adelante, que es una campaña del juguete, que obviamente se enmarca, digamos, tal vez dentro de contextos políticos, pero ustedes les ha ido muy bien con esto y querían hacer un agradecimiento y también explicar cómo se van a distribuir los juguetes recolectados. Así es, Freddy. Primero que todo, como siempre, agradecer, porque ha sido muchísima la gente que nos ha acercado juguetes, libros, hasta una bicicleta, hay muchísimas cosas. Estamos viviendo una situación económica difícil, sabemos que hoy un juguete no está al alcance de cualquiera. Sí, somos el instrumento, no lo tomamos precisamente como algo político, sino como algo solidario, que es nuestro objetivo, la parte humana, y pensar en los que menos tienen. Y bueno, lo más importante es que muchos niños este sábado van a recibir un regalito y será una felicidad para ellos, también para la familia que no va a poder acceder a un juguete, y algunas golosinas también, por eso queremos agradecer también a particulares, Ariel. Sí, agradecer, la verdad, como dijo Don Noemí, a mucha gente que colaboró, que nos acercó la colecta a cada domicilio en particular, y por ahí a lugares de trabajo también. A gente en particular que en forma anónima también ha hecho alguna compra de juguetes y lo ha donado también. Y bueno, a la empresa Leditier que donó una importante cantidad de golosinas, entonces, en el combo que vamos a repartir y estar en los barrios, vamos a estar presentes y dándole a los chicos eso. ¿Cómo va a ser la distribución? Bien, mañana sábado, a partir de la hora 15, vamos a estar en el barrio Guadalupe, entre Saavedra y Estenislado López, 15 horas, ese es el primer lugar, ahí vamos a estar en el barrio Guadalupe. A las 16 horas vamos a estar en el barrio Este, Plazoleta, Madre Teresa de Calcuta, entre Rivadavia y Córdoba, a las 16 horas. Y a las 17 horas en el barrio Oeste, Tomás Lugari y Avenida Circunvalación, 15, 16 y 17 horas en estos puntos. Para que la gente consulte y vea en las redes sociales de Somos San Carlos, figuran bien las direcciones y la hora para que puedan acercarse con los pequeños a recibir el regalito. Bien, la idea es que vayan aquellos que, de alguna manera, papá, mamá no puede comprar grandes regalos, ¿no? Exactamente. Darle prioridad a... Apuntamos a ese sector, digamos. A familias de mayor vulnerabilidad social. Sí, sí. ¿Y cuántos regalos recogieron, aproximadamente? ¿Se tiene idea o no? No, un montón, un montónazo. La verdad es que una habitación y un living lleno de bolsas, así que por eso, a la presencia, queríamos aclarar también, aclarar algo que en estas donaciones a veces hay juguetes que por ahí se detallan, digamos, o tienen alguna importancia más grande. Entonces, bueno, ha habido un trabajo detrás de todo esto de costurería, así que le vamos a donar un saludo. Ahí está la mamá de Noemí. La mamá de Noemí que... Vistió a las bebés. Exactamente. Y después hay otros juguetes también que, bueno, se destacan. En eso que se destacan, se destacan porque son por ahí una bicicleta, una pelota, o juguetes que son por ahí sumamente importantes. Entonces, en eso, para que haya una equidad, eso le vamos a dar la participación a toda la población y los vamos a hacer participar de un sorteo. Bien. Sorteos que lo vamos a hacer también en radios, colegas, vecinas de la radio de... ¿Se puede nombrar? Sí, por favor. La familia de Gerbaudo y la radio de Alcides Vera, en San Carlos Sur. Son mucha la gente que se fue anotando. Entonces, en esos juguetes específicos vamos a hacer un sorteo. Y si nos brinda la posibilidad a ustedes, el lunes también vamos a hacer un sorteito ya con algo ya más preparado. Le vamos a dar participación acá porque, como decíamos antes, hemos recibido un montón de juguetes y sumamente importantes y le queremos dar una equidad a todos cuando hagamos el reparto. Exacto, porque, bueno, para los niños representa mucho ver que a uno le dan algo grande. Te digo, Freddy, han donado una coneja de peluche que es más alta que yo. Y, bueno, una bicicleta que también es importante, el costo que tiene una bicicleta hoy. Bueno, que se inscriban las personas. Exacto. En las redes sociales de Somos San Carlos pueden ir anotándose. Es como vos decías, digamos, tratamos de que llegue especialmente algún niño que necesite a lo mejor esa bici para ir a la escuela, que no la tenga, que sea la necesidad. Aunque no lo creamos, hay en hogares donde no hay dinero para comprar un juguete en estos días. Y, bueno, hay otras prioridades. Entonces, bueno, vamos a apuntar a esa necesidad y a esas familias y a esos chicos especialmente. Muy bien. Bueno, un buen gesto solidario. Mañana, entonces, a las 15 comienzan. Sí, mañana arrancamos. 15 horas, Barrio Guadalupe. 16 horas, Barrio Oeste. Y 17 horas, Barrio Oeste. ¿Se puede sostener en el tiempo esta campaña? No sé, hoy la del juguete. Tal vez para Navidad se vuelva a hacer. Para fechas en particular. ¿Se puede sostener fácilmente instrumentable? Sí. Sí, sí. Esa es la idea. Cuando empezamos con estas políticas públicas y sociales, la idea era mantenerlo y estar en agenda y, bueno, cumplirlo como lo hicimos con la campaña de la educación vial. La idea no era solamente porque era la semana de la educación vial, sino que después seguir insistiendo. Lo hicimos con la recolección de ropa y de alimentos, que tuvo también éxito, que hasta el día de hoy nos siguen llevando bolsones de ropa. Así que también eso le vamos a dar el destino a Cáritas para que el Cáritas después lo distribuya como ellos se manejan habitualmente. Y ahora tenemos esta política que es la campaña del juguete, festejando el Día del Niño de la vieja escuela nuestra o el mes de la infancia. Y seguir sosteniéndolo. Eso lo queremos seguir haciendo. Muy bien. Muy bien. Bueno, las felicitaciones del caso. Nos alegra que les haya ido realmente muy bien y que redunde, obviamente, en muchos chicos que se van a ir con sonrisas grandes. Y además, Freddy, quería agradecer a nuestro equipo porque trabajamos en equipo, porque tenemos un grupo de gente que brinda mucho tiempo de su vida a esta causa, que es el bien común. Y bueno, han trabajado las chicas de manera increíble muchas horas porque cada regalito va a tener su bolsita, su moñito. Y a todo esto se le va a agregar la bolsita de golosinas para cada niño. Así que también agradecer al equipo que está trabajando con nosotros. Claro, porque también el equipo tiene sus trabajos, tiene sus obligaciones, tienen sus familias. Entonces, se van adecuando y armando ahí un huequito en el día como para ayudar a esta noble causa. Entonces, bueno, exactamente. Agradecer un agradecimiento muy grande hacia ellos. Muy bien.